Ocupando el tercer lugar al Club Deportivo Alianza Las Salinas, a quien invitamos a su delegado a personarse a la entrega de resolución, entrega el señor del licenciado César Ramírez. Fuerte las palmas. Buenas noches, distinguidas autoridades deportivas presentes aquí en esta ceremonia de clausura. Buenas noches, señor delegado del Club Alianza Las Salinas, para felicitarlo por esta clasificación que su equipo ha conseguido para la etapa provincial de la Copa Perú. Creo que es el resultado del esfuerzo, del sacrificio y de la buena organización que ha tenido su equipo y su club para poder conseguir esta clasificación. Felicitaciones. Gracias. Bien, fuerte las palmas al Club Deportivo Alianza Las Salinas, que obtuvo el tercer lugar y representante chancayana en la Copa Perú. Subcampeón del campeonato, Asencio Rolando Romírez. Vamos a invitar al Club Social Miguel Grau. Fuerte las palmas al Club Social Miguel Grau, como subcampeón del campeonato. Vamos a invitar al señor Edina Núñez, vicepresidente de la Liga Departamental de Fútbol de Lima, a hacer entrega de la resolución y el trofeo correspondiente. Señor representante del club Miguel Grau, presidente de la Liga Departamental de la Liga Departamental de Chancay. Como ha manifestado el señor, esto es el mérito, este es el esfuerzo de todo un conjunto de personas, entre las que están los jugadores, los dirigentes, los hinchas, los allegados, los promotores, los sponsors, y todos los que silenciosamente apoyamos este deporte en el cual nos incluimos por casualidad y ya no lo dejamos hasta el final, como ha sucedido con el señor Casas, que nos comentan que hasta el final estuvo apoyando el deporte de sus amores. Señor delegado del Mil Grau, a nombre de la Liga Departamental, le hago entrega y lo felicito por este logro. La entrega del trofeo al club social Miguel Grau, fuerte la palma al club social Miguel Grau, uno de los animadores del campeonato y que demostró un buen trabajo en conjunto de socios, directivos y jugadores en general. Vamos ahora a invitar al campeón de la Liga Distrital de Fútbol de Chancay, al club defensor Los Dilos, fuerte las palmas para el club defensor Los Dilos, entrega la resolución, el presidente de la Liga Departamental de Fútbol de Lima, el señor Edgar Santos Oyola. Buenas noches a los dirigentes de la Liga de Fútbol de Chancay, al señor presidente de la Liga Provincial, y a todos los integrantes de esta directiva. Señor representante del club campeón de la Liga Distrital de Chancay, hoy día es un día muy especial tener que entregarle a usted esta resolución que creo con tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto cariño y la humildad que siempre se pone al servicio del fútbol, tanto dirigentes como jugadores, hinchas y todos los que tienen que intervienen en los clubes, en las ligas, para en su momento llenarnos de alegría por obtener un título como es el campeón de una Liga Distrital, y que en el Campeonato Provincial lo represente con todo cariño, con todo honor, y que traiga muchos labros aquí a este pueblo hermoso de Chancay. Recibo a usted el presente. Muchas gracias. Entrega del trofeo para el club defensor Rostino, campeón del fútbol chancayano, campeón del campeonato Asensio Rolando Ramírez, fuerte las patas. El director de la iniciativa de Chancay, clausurado, candidato del año 2011. Agradecer a todos ustedes por haber participado y haber contribuido al deporte chancayano. Muchas gracias.